Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de microforfan El puto amo Bien, vamos a repetir el evento Lo voy a hacer con la misma bill Pero esta vez voy a gastar todos los recursos En... No, es nuevo Es nuevo porque no lo tengo aprendido Vamos a gastar todos los recursos En otra cosa Que quería leer No sé, hace un rato nos he dicho que ibas a hacer algo Si, era mirar lo de las pociones Pero no están Vamos a gastar todos los éteres que saquemos En... En materiales Vamos a ver que tal la caja de materiales Y luego vamos a gastar todos los éteres en oro Vamos a hacer otras dos más Vale, empieza el evento 56 éteres hemos sacado antes Ahora se te faltaría también probar Si haciéndolo en equipo Consigues más Si, sacan más He visto a gente con 250 Pero también es gente con 4 verúnicos en el equipo Entonces digamos que Si hacen falta 4 verúnicos en el equipo Y 4 personas con 4 verúnicos en el equipo Lo mismo no está bien calibrado Yo sospecho que una de las cosas que van a hacer Uno de los balances que van a hacer en el evento Va a ser Bajar la cantidad de Materies que hace falta para caja La tocha 50, 100 Y calibrarlo O tenemos que O tienen que aparecer más eventos O tienen que arreglar más éteres Tienen que calibrarlo de tal manera Que esto sea accesible Para build sin 4 verúnicos Porque yo creo que esto es un error de calibración Entiendo que lo que desea el éter Son individuales por persona Si Y el drop es individual por persona Abrir la caja final es individual O sea, cada uno podría abrir la caja que le interesa Ahora en su momento Si Pero vamos, la gracia está en que te dan acceso a ítems Con récords ascendidos En teoría tendríamos que tener la posibilidad de O cambia mucho en dificultades más altas O tendríamos que tener la posibilidad de todos De entrar ahí a hacer Es que no hay densidad Es que están todos los bichos apagados Me he metido en uno que ya está hecho Me han dado uno reciclado, gente Me quieres dar bichos, por favor Que termina con 4 herederos de mierda Esto es porque no hay bichos Esto es porque sale el launcher que no es Este evento se puede hacer en party Y si, cuesta 250 el del rasgo aumentado Para mi ahora mismo me parece virtualmente inalcantable Solo se me ocurre meterme aquí en party Y que haya dos personas en el centro Generando todo el rato Matando bichos Uno, otro, uno, otro, uno, otro Y una persona extra Que esté todo el rato saltando de evento en evento O sea, dos o tres necros aquí en medio Y el resto de la party generando eventos La elección de los pilones estos Que potencia a esos enemigos Elige la party, elige el líder o... Entiendo que elige el líder Está claro que con una party de 4 Y repartiéndose bien Iría más rápido, pero... Claro, pero se supone que pretende Que el evento sea posible jugarlo Y obtener beneficios individualmente Como lo planteamos Y ahora mismo En mi segunda oleada llevo 8 éteres O me aumentas muchísimo el drop de éteres O es que no puedo abrir más de una caja Si lo que pretendes es que yo salga de aquí Con la posibilidad de abrir 3 cajas No me puedes dar estos recursos No tengo los recursos necesarios para esto 9 éteres en 2 oleadas Haciéndolo yo creo que bastante bien Esto no está bien calibrado O que le han hecho una mecánica Para hacerla en equipo No, no pueden plantearlo para hacerlo en equipo Aquí por ejemplo tengo O bien hago que los malignos Daño a los enemigos de élite Y que los malignos de éter O otorguen más un éter O bien hago que se llenen más rápido los eventos Yo creo que los más interesantes Se llenen más rápido los eventos No, la opción de subir las oleadas Bueno, la verdad es menos que caiga el tiempo Las oleadas duran 90 segundos No, no La cosa es que cantidad de bichos es capaz de matar O cantidad de oleadas O que cuando se activa un evento Se hagan 2 o 3 cositas Aquí por ejemplo El problema es que es Evento Bichos Evento Bichos Evento Bichos Si yo hago el evento perfecto Yo igualmente tengo después que matar a 50 bichos Para que me salga el siguiente evento Y si el evento es de Como este Que es de mata a 30 bichos O me aparecen los bichos O no los puedo matar Entonces yo entre oleadas Tengo un montón de tiempo muerto Y sobre todo parece que estas Que tienes que matar enemigos dentro Es muy lenta Porque hasta que entran dentro del área Supongo que será Matarlos estando tú dentro Pero aún así Si en la que chupa sangre Es matarlos estando tú dentro Yo espero que Blizzard Que hasta ahora no me ha demostrado lo contrario Con lo cual entiendo que lo va a hacer Escuche el feedback Y calibre en base a eso Pero me gustaría mucho Que lo haga dentro del RPP Que meta el parche Hoy, mañana, pasado Y que nos dé tiempo De re-experimentarlo Porque si hace un salto a la piscina Dejarnos una semana entera Para dentro de una semana Cuando ya no hay RPP Hacer los calibres que tenga que hacer Si inicia vamos a tener un parche de temporada Para volver a recalibrarlo Me gustaría que el RPP tenga el parche Que estoy diciendo ¿Veis que este se ve diferente? A mí me gustaría Bastante más densidad ahí dentro Fíjate en este detalle Hay tres altares Masas exaltadas Masas rebosantes Y uno es amarillo Y te dan más tres éteres Perfecta potencia Sí Este de aquí arriba Es la hostia Porque es el que te acelera La velocidad a la que salen los eventos Este de aquí Bueno, más un éter Pero es que este te da Más tres éteres Cada vez que sale un señor Las masas engendran un éter O sea, solo si me sale El evento de masas Voy a tener un señor Pero el señor me da Más tres éteres Sí, a mí me da la sensación De que falta densidad También es verdad Que el pilón este O el modificador que yo le he puesto De que los élites Me vienen más rápido los eventos Se nota Se nota bastante Mira, una masa Dentro de la masa Va a ser un señor del éter Y este bicho Cuando lo mate Me va a soltar tres éteres El solo Pero claro Mirad, ahora estoy afk Esperando a que pase algo Es en plan Por favor Actívame algo Dame bichos Dame algo Dame cosas De esta va a salir otro señor del éter Lo mismo Lo matamos Me va a dar otras tres O cuatro Y ahora otra vez Me quedo acá esperando a que salga algún bicho Le falta Eso Densidad Bichos Frenesí Salsa Por lo demás El evento no me parece malo Van saliendo eventitos Van saliendo cosas Premia las build con mucho AOE Se premia mucho las build con AOE También tengo que decir Que esta season Las build single target Van a pasarlo mal Una lanza de hueso Alguna cosa así Quizá no es lo suyo Están queriendo potenciar Quizá orbes de frío Quizá El rogue nuevo Con el pincho Builds de AOE Totalmente Pesa mucho el parche 40 gigas el básico 100 gigas el tocho Vale Ahora aparecen señores del éter Que otorgan más 3 de éter Go Pero el que sale en amarillito Es el de la derecha No Era el de la izquierda Todo el amarillo El de la derecha Pues a lo mejor Me han salido dos pilones tochos A lo mejor esa es otra Que a más dificultad te añade Más recompensa te da Y que sencillamente Lo que sucede es que Te En dificultades más altas Es más frecuente La cosa es Yo no puedo subir la dificultad No tengo la posibilidad De subir la dificultad No me ha salido en ningún momento El pergamino avisal Para subir la dificultad ¿Dónde consigo el pergamino avisal Para subir la dificultad? ¿Algo estoy haciendo mal? ¿O no he conseguido todavía El pergamino avisal? Un orbe congelado Lo vería mucho mejor Que una esquila de hielo Por la supervivencia El de la bolita ese de rayos Que has visto antes Sí Me lo puedo construir mañana Lo que pasa es que llevo Mucho tiempo jugando mago No quería jugar mago Quería probar otra cosa Otra vez estoy AFK Quería probar otra cosa diferente Que no hay nada La pet recoge también los éteres Hay pet en este diablo Hay pet Y no sé si Sí, la han metido hace una semana o dos Y creo que no recoge los éteres Hostia que me mata Que el bicho ahí donde lo ves Tiene Tiene damaje Basta Bueno, 61 éteres Han sido 4 más que el anterior O sea que lo he hecho mejor No me dejo ninguno, ¿no? Sería una putada Que me vaya y me deje por aquí los éteres ¿Ves? Por ejemplo Eso en el mapa Podrían marcarlos De alguna forma Lo marcas y estás cerca ¿Qué build llevas? Llevo la build del mago de esquilas de hielo Es el que tenía construido Tenía este y el mago inmortal Y el mago inmortal lo han roto Ya no existe Ya no mata Bueno, mata, mata la Pero solo sale en azul Si está lo suficientemente cerca El área no es tan grande Para no poder marcártelos Directamente Vale, primer nivel de muerto Sí, sí, toda la arena Si no es tan grande la arena Para que te lo marque Y así no te olvides de ninguno Segundo que va a morir Y vamos a por el tercero Oh, pica, eh Cuando se queda uno solo Como que se potencia Tiene más habilidades y más todo Vale, pues 60 y un éteres Hemos abierto ya el de los drops Y hemos visto que es un fail muy gordo Y este ni soñamos en llegar Vamos a probar con el de los materiales Los materiales que me dan son Cinco bolos Cinco materiales velados Y el equivalente a Porque son 10.000 hacer una gema Y me han dado 600 El equivalente a un veinteavo de gema Y te han dado cinco De los del pit, ¿no? Sí Otras cinco obtusitas Y ya ni siquiera un veinteavo Doscientos Un... Joder Buena Algo me dice que esto no se puede jugar así O sea, así no tiene ningún atractivo Y aquí está el oro Que si tengo 11 Pues son 440 Medio millón de oro No vale la pena Pero es que encima, repito ¿De dónde salen los pergaminos avisales? Recoge tela ardiente Recoge tela ardiente La oferta infernal Te ofrece la posibilidad de elegir entre tres ventajas Elige sabiamente Las ofertas infernales Botín del infierno Oro Materiales Brújula infernal La brújula infernal Los compases Aumenta el número de oleadas De cada cinco Ah, claro que es verdad Que más nivel tiene la brújula Más oleadas tiene Que eso también es un detalle Luego también aumenta la dificultad inicial de los monstruos Y aumenta la potencia de tus recompensas Mientras disminuye el número de reanimaciones Los pergaminos avisales Se pueden obtener y utilizar Para mejorar tu brújula infernal Y mejorar su nivel Las brújulas infernales Solo aparecerán en niveles De uno a tres Y se necesitarán avisales crón Para aumentar su nivel En nivel uno Que se farmea en dificultad de mundo tres Nivel dos Que está en dificultad de mundo cuatro E incluye A fijos de bonificación Que aumentan los materiales de artesanía Y tasas de obtención de legendarios y únicos Y mundo tres Que está disponible a partir de nivel cien Incluye O sea, nivel tres de esto Incluye a fijos de bonificación E incluye botín de equipo mayor Infernal compas Se puede utilizar Vale, pero la pregunta es ¿Dónde caen? Los materiales Cana de la ardiente Oferta infernal Infernal ordo Recoger de la ardiente Al finalizar En los 90 segundos Es una actividad nueva Aether Los compases se pueden obtener Derrotando bosses de endgame Mareas de sangre En sigilos Y en susurros Se te otorgará una brújula infernal Al completar la nueva misión eterna Bien Pero sigue sin decirme De dónde salen Los pergaminos avisales El cofre de materiales Se dice que sale ¿Dónde está? Avisal Pero aquí no dice Dónde salen los pergaminos avisales Se puede no tener que utilizar Para mejorar tu brújula infernal Pero no dice De dónde salen El cofre pega a la pared Esto alijo Esto alijo Básicamente Por si quieres dejarlo Pero claro No me han dicho Dónde salen los putos pergaminos En los cofres de las oleadas ¿Cómo en los cofres de las oleadas? O sea Yo no tengo pergaminos avisales Si yo quiero subir uno de estos Te voy a farmear ¿Cuánto llevo? Llevo 4 horas jugando Y no he conseguido Un solo pergamino avisal Necesito 5 Pergaminos avisales Para subir esto a nivel 8 ¿De dónde saco Los pergaminos avisales? Esa es mi pregunta Lo han sacado de cofres de madrieles O sea que Sencillamente abriendo este cofre Pero yo estoy teniendo la mala suerte Que no me está saliendo Llevo 5 mareas 5 eventos de oleadas Y no me ha salido Ni un solo Pergamino avisal Eso es otra de esas cosas Que sencillamente Hay que calibrar No está bien calibrado 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 Gracias.